La madrugada de este lunes fue asesinado el juez segundo de los civiles en Tlajomulco, Mario Sergio Zúñiga Luján. En el ataque también perdió la vida el abogado Sergio Israel Paredes Beltrán, y una persona más quedó con graves lesiones. La agresión se registró en la colonia Eleodoro Hernández Loza, en el municipio de Guadalajara, en las calles de la Hacienda La Calera, entre Genaro Vega y Egipto, donde quedaron los cuerpos del juez y el abogado junto al vehículo que tripulaban. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Estevez, se pronunció en el tema repudiando el homicidio, además de expresar las condolencias a familiares y amigos de las víctimas. En el mensaje en redes sociales, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado señala que mantiene una comunicación con la Fiscalía de Jalisco. El juez, Mario Sergio Zúñiga Luján, tenía señalamientos de hostigamiento laboral, además de que se le investigaba por presuntas irregularidades cuando estuvo al frente del juzgado en el municipio de Chapala. En ese tema, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salvador Caro, se pronunció sobre el homicidio del juzgador, quien comentó de la importancia de realizar los exámenes de control y confianza para los integrantes del Poder Judicial. Y nos solidarizamos con los familiares y amigos. Y por otro lado, el seguimiento de una serie de asuntos en el Consejo de la Judicatura y en el propio Poder Legislativo, que nos remiten a lo que ya decía, los controles de confianza evitan todo este tipo de sucesos. Señal informativa, Henry Saldaña.